Mi nombre es Alfredo Arturo Corredor de Cerro. Soy economista y tengo una maestría y un doctorado en sostenibilidad de la Universidad Europea de Energía y Medio Ambiente. Trabajamos en proyectos desde la organización Parmo Savers, que tuvo origen en CISB, que es una organización educativa internacional con sede en Inglaterra. También trabajamos proyectos con la WWF, específicamente en la celebración de la obra del planeta en diferentes años aquí en Bogotá. Esperamos que este proyecto sea de su interés. Vamos a aplicar los Objetivos de Desarrollo Sostenible que Naciones Unidas ha propuesto para cambiar la manera de vivir en el siglo XXI. Gracias, los espero. Si quieren saber acerca de nuestro proyecto, por favor sigan nuestra página web www.paramuseavers.org. Nos vemos.